Las pelotas son, esperada por el medio Xavi, viene para Messi, Messi, pisadita Messi, la cambió, va Messi, va él, abre la cancha, está el primero, gol de Pedro, pero lo hizo todo Messi, gol, gol del Barça, lo marca Pedro, pero lo hizo todo Messi, lo hizo todo Messi como siempre, y Pedro, en el momento oportuno, en el lugar indicado, 32 minutos, primer tiempo, Barcelona 1, Rayo Vallecano 0, lo hizo Pedro. Hace un ratito habíamos hablado de todos los elementos que nutren este juego, y que una de las variables del Barcelona es el talento individual, el que mostró Messi, para fabricar espacios en lugares donde no los hay. Rayo perdió una pelota en la salida, y cuando había sido muy prolijo en ese tipo de situaciones, aquí se topó con Messi, con un centro atacante, por lo menos en posición de Messi, que pudo haber descargado para Neymar, pero que descargó hacia la llegada de Pedro. Y ganando Barcelona 1 a 0. Imagen de Adri, que es el jugador que estábamos viendo hace. Y ahora en ataque viene el Barça, para el segundo Pedro, gol. 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 Gol del Barça, centro de Pábregas, gol de Pedro. Otra vez, parado en un momento justo, a la hora indicada. Gol señalado por Pedro, señores, Barcelona 2. Rayo Vallecano 0, lo hizo Pedro, pase de Pábregas. Hay que mirar cómo llega la pelota, Pedro, con la libertad que llega, después de que vieran lo mirar a pasar. El Barça, entre sus atributos, tiene esto, es echar la cancha para permitir o la llegada de los extremos, o que alguien por adentro pueda definir, como ocurrió recién. Y esto se mensura por resultados, desafortunadamente, ¿no? A seguir los mascheranos, no está bien. Allí la entregaron hacia el medio. Y otra vez, el gol de Pedro. Gol. Gol. Gol de Barcelona, otra vez el gol de Pedro. Otra vez el gol de Pedro, sustencia de Neymar. Cuando parecía que intentaba despertarse el rayo. De a poco, otra vez Pedro, se lleva la pelota, hat-trick, señores. Gana Barcelona, le gana Rayo Vallecano, 3 a 0, el tercero de Pedro. Y hay una indecisión ahí, algunos quedan, otros salen. Y otra vez Pedro arrancando antes que su lateral. Otra vez ganándole al lateral. Pedro, astuto, aparece, casi no lo tenés en cuenta en el partido. Y termina definiéndolo. Le deja Rubén. ¡Upa, qué regalo! Le queda Xavi, Fábregas, Fábregas, gol. Gol. Gol de Barcelona. Lo hizo Fábregas, regalito en la salida del rayo Vallecano. Fábregas y adentro, 4 a 0. A 11 minutos del final. 4, 4, 4, 4, 4 para el Barça, 0 para el rayo Vallecano. A veces uno se queda con los números de la posesión y desprecia los números de las pérdidas. Porque es muy difícil en porcentaje poder marcarlas. Si uno repasa el partido con tranquilidad se va a dar cuenta que gran parte de los goles de Barcelona nacieron por esos errores no forzados del fondo del rayo. Si uno repasa en el mayor punto de la Guardiaanka... ...